Estoy contigo A pesar de que la distancia no sea un buen testigo El camino pareció más largo cuando hemos caído Pero nunca ha sido el final y eso lo hemos sabido Estoy contigo Por más dolor que se parezca un corazón partido Tú no eres de los que se raja por ningún motivo Se aprende más de las derrotas que de un buen alivio Quisiera poder ser el tiempo y acompañarte en todo momento Prestar los días para vernos, besarte hasta quedar sin besos Quisiera poder ser el tiempo y acompañarte en todo momento Prestar los días para vernos, besarte hasta quedar sin besos Estoy contigo Es todo lo que yo más quiero y aunque sobrevivo Por más que me trape el silencio yo no te olvido Te guardo en cada pensamiento y todo lo que escribo Quisiera poder ser el tiempo y acompañarte en todo momento Prestar los días para vernos, besarte hasta quedar sin besos Quisiera poder ser el tiempo y acompañarte en todo momento Restar los días para vernos, besarte hasta quedar sin besos Pero no, pero no, pero no, no te caigas por favor Que el sol no me da tanta luz como lo haces tú Pero no, pero no, no te caigas por favor Te llevo en cada latido de mi corazón Quisiera poder ser el tiempo y acompañarte en todo momento Prestar los días para vernos, besarte hasta quedar sin besos Quisiera poder ser el tiempo y acompañarte en todo momento Restar los días para vernos, besarte hasta quedar sin besos Restar los días para vernos, besarte hasta quedar sin besos Restar los días para vernos, besarte hasta quedar sin besos Listo niños, uno, dos, tres Quisiera poder ser el tiempo y acompañarte en todo momento Restar los días para vernos, besarte hasta quedar sin besos Quisiera poder ser el tiempo y acompañarte en todo momento Restar los días para vernos, besarte hasta quedar sin besos Estoy contigo Me gustaría cantar todo Cantar todo en las grandes Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias